Es de Mingo Bosú, específicamente. Ahora nos vamos a otro enlace. Tenemos a Diego Agüeno. Vamos a tener un acto con presencia del intendente de la Ciudad de Asunción. Ya nos acompaña, Diego. ¡Qué elegancia, por Dios! Este frío es para estar bien resguardado, pero sin perder, obviamente, la elegancia que corresponde para este tipo de contactos que estamos teniendo. ¿Cómo estás, Diego, querido? Bienvenido. Buen día, buen día, Chiche. Saludo para todos los compañeros. Es así, en contactos desde el Polo Norte. Perdón, barrio tan ramada, Asunción. ¿Cómo se siente el frío en esta jornada? Es impresionante, realmente. Cerquita del río. Este viento se vino con todo. Sí, estamos cerca, a paso nada más del río Paraguay. Hay que cuidarse, sobre todo protegerse. Bueno, estamos en el barrio tan ramada, La Pacho Amarillo y Jacaranda. Hoy comienza la palada inicial de una obra, aparentemente ya solicitada por los vecinos de la zona, empedrado, pavimentación tipo empedrado. Ya está el intendente también, que va a acompañar precisamente este procedimiento de la palada inicial. Vamos a saludarlo. Intendente, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días, Diego. Un placer conversar con ustedes y a los compañeros. Tengo entendido que está Chiche en piso. Un placer conversar contigo, Chiche, y a través tuyo con toda la teleaudiencia. Intendente, este... Bueno, cayó el audio. Evidentemente le estará haciendo la pregunta al intendente de la ciudad de Asunción, a Nenecho Rodríguez. Vamos a ver si es que esto volvemos a retomar, porque veo que están varios medios también aprovechando la entrevista que está dando Canal 9. A ver, escuchemos. Y dentro de ese proyecto justamente nosotros habíamos presentado una minuta siendo concejal, así como también el concejal Álvaro Grau había presentado una minuta atendiendo las solicitudes y las quejas de los vecinos, ¿verdad? Y bueno, hoy, un día muy especial, 20 de agosto, un sueño anhelado por los vecinos se hace realidad. ¿Cuántas cuadras sería, intendente? Y serían aproximadamente siete cuadras para empalmar con el otro empedrado ya existente y poder conectar así cada vez más los barrios de Asunción. Bueno, estos son barrios que han crecido bastante también en los últimos años. Sí, efectivamente han crecido bastante, ¿verdad? Así como toda la ciudad de Asunción viene creciendo y esta zona ha crecido bastante, pero con ciertas dificultades, vamos a decir, y ciertas carencias que está a simple vista, ¿verdad? O sea, como decía hace rato, es inadmisible que sigan habiendo calles de tierra en la capital del país. ¿El monto de lo invertido y cuántas cuadras son, intendente? En realidad que esto es un monto total de 3.000 y colitas de millones, exactamente 3.056 millones, de los cuales están en 43 cuadras aproximadamente, incluyen varios barrios de la ciudad de Asunción que también siguen teniendo calles de tierra. Intendente, ¿cómo marcha todo el trabajo contra la enfermedad, la pandemia, que de alguna manera es preocupación, no solo en capital, sino en todo el país? Sí, efectivamente, nosotros dentro del marco que nos ceñimos por el protocolo sanitario, seguimos trabajando, intensificando los controles en absolutamente todas las dependencias que valga la redundancia dependen de la municipalidad de Asunción. Y sobre el punto también es importante mencionar otra vez, mi querido Diego, en cuanto a pandemia se refiere, varios compatriotas vienen sufriendo la pérdida de trabajo y mediante esta obra podemos emplear mano de obra no calificada, incluso están hechas las invitaciones por parte de la contratista a los vecinos de la zona que puedan emplear, vamos a decir, mano de obra en este lugar, ¿verdad? Hay vecinos de la zona que desde que se ha iniciado la pandemia se han quedado sin trabajo y bueno, la municipalidad de Asunción está llegando así a los barrios y poder otorgar mano de obra o un trabajo mientras dure la obra en este barrio serían aproximadamente seis meses. ¿Cómo hace la gente para poder anotarse a eso? Sí, justamente está el contratista, el ingeniero Canata que nos puede dar mayores detalles al respecto, ¿verdad? Puede pasar la información a toda la teleaudiencia cómo los vecinos de la zona pueden venir y anotarse para poder tener trabajo por lo menos por seis meses. El intendente, después de aquel anuncio de cierre de aquellos permisionarios... Bueno, cayó nuevamente la señal estamos con estas dificultades y tan ramadas nosotros vamos a ver si una vez se retoma la imagen evidentemente con el audio se lo veía el intendente de la ciudad de Asunción acompañado del concejal Álvaro Grau para que también él que estuvo muy involucrado en este resultado de iniciar los trabajos de empedrado. Bien lo decía el intendente no tener más calles de arena dentro de la capital es un proceso largo por supuesto porque quedan muchas calles aún. Volvemos al audio en vivo. Nuevamente, a ver la intención es que las calles ya tengan toda pavimentación intendente. Si efectivamente en este caso llegamos y vamos a cambiar el camino de tierra por empedrado es importante también mencionar y manifestar que si tenemos todo pavimento vamos a decir asfalto en las diferentes calles en los diferentes barrios también por la escasa o el poco porcentaje de sables pluviales que tenemos se complica un poco un día de lluvia. Cuando tenemos vamos a decir calles empedradas todavía lo que podemos hacer es aplacar un poco más el raudal que solemos tener normalmente en días de lluvia y es por eso también que sigan habiendo calles empedradas considerando el porcentaje de sables pluviales que tenemos en la ciudad. Bueno, el sueño nuestro es el día de mañana poder tener mayor cantidad de sables pluviales en la ciudad pero eso con el trabajo constante pero valga la redundancia con algo se empieza. Gracias, Intendente. Muy amable. Vamos a consultarle al ingeniero cómo hace la gente porque interesante está la propuesta Chiche, compañeros del tema de la gente que está en la zona y está desempleada cómo puede hacer para acceder al trabajo. Ingeniero, buen día. ¿Cómo se hace para poder acceder? Y acá está el residente Horas que se le pueden hacer se puede acercar la gente que van a estar recorriendo que o sea estamos en fase de limpieza y apertura de calle y entonces en ese transcurso se pueden ir acercando anotándose y de esa manera poder distribuirle tareas ¿verdad? Sí, muy amable. Ahí explicaba el ingeniero. Bueno, la explicación tenemos problemas con la señal queremos agradecer obviamente a Diego Agüero por este contacto en vivo en directo desde Intanramada a los vecinos que se van a ver beneficiados y los va a Diego. Diego, antes de cerrar ¿no hay chipa hoy para el intendente de Asunción? No, encontramos una ganga ¿qué? Encontramos una ganga ¿cuál es? Voy a cruzar la calle no lo van a creer Ya veo un copetín ahí enfrente ya está cruzando Ese, Diego, empanada esa, epa ¿cómo lo que siempre ha encontrado Diego vos comidas ya? ¿3 por 5 mil? 3 por 5 mil ¿3 por 5 mil? ¿3 por 5 mil? ¿4 por 10 mil? Ya tenemos 6 espanadas ¿de qué le dan el hecho que yo me quiero alistar para poner el empedrado ahí? Y por eso hoy no le invité a mi amigo de Necho porque fíjate lo que es esta cuestión Y encima son grandes No, grandes considerables Mira, entró de Ahora entiendo por qué no le invito Hoy estamos mal 20 de agosto ya, ¿verdad? Lo que pasa con Diego ¿viste? Diego lo usa efectivo Yo te miro así esa pinta que tenés y digo este tipo fácil tiene un millón y medio en cada bolsillo En cada bolsillo este está forrado Mira tu billetera Vos te aseguro que no confundiste Es que la bebé de la casa Tendrá muchos gastos la bebé de la casa Vos te aseguro que no confundiste el carulín con perfume Con un 5000 Ricardo y yo ya nos salvábamos hoy pero ni eso Vamos a ver si Ricardo tiene O si no hace algo Diego Como vos le invitaste la chipa que después le sacaste la chipa al intendente Ve si el intendente nos invita hoy el desayuno Estamos trabajando ¿Trabajando? Sí Acá está ya la señora pero fíjense Tu sapo A la banana Canje Canje por salud Sí A picar la granca se está ahí nomás ¿Sabes qué? Canje está ahí El día de mañana lo que no quiero es que la gente diga qué perjuicio que me ocasionaron Los locales gastronómicos en Canela Pero es impresionante Sí La ganga está así que la gente puede acercarse y enhorabuena porque acá la gente la contratista que se va a encargar de hacerle pedrado va a venir a comprar en cantidad industrial Sí Sí, sí, sí tal cual Los muchachos lo que ya se están preparando Diego agradecerte por este contacto el saludo para el intendente también para Álvaro Grau el concejal y toda la gente involucrada me encanta siempre termina con un toque gastronómico y fíjense que me gusta el local de esta señora porque tiene todo tiene la piletita tiene el jabón uno puede lavarse bien las manos y ya hace su compra Espectacular cumpliendo con el protocolo sanitario algún giro o transferencia no nos va a venir nada mal a esta hora de la mañana Gracias Diego querido te mandamos un abrazo grande gracias por el informe completo desde Itán Ramada un genio Diego compartiendo con nosotros en la mañana de cada día dando este detalle importante de las empanadas 3x5000 Bueno vamos a los agradecimientos y vamos a decirle gracias a Quita Dolor